Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este Tertulion de la jornada de hoy jueves donde tenemos mucho que contaros referente a la última hora del club de fútbol Gandía es jueves, mañana noche de San Juan, una noche festiva donde las haya y queremos que os vayáis con la ilusión de soñar con un Gandía salvado ahora os contamos cómo está la última hora porque nuestras fuentes nos pedían el pasado fin de semana 48 horas para esperar que entre martes y miércoles llegara una transferencia del inversor que traía Salva Marín ahora os explicaremos dónde está esa transferencia y os explicaremos cómo está la situación del Ibero Parry en el Gandía pero antes, La Font ha cambiado de presidente, ha dimitido recientemente Javier Millet Juan Escrivá se hace cargo del club, del conjunto de La Font que esta temporada volverá a militar en la Llega Comunitat en la, bueno en este caso en la primera federación tenemos además la confirmación de la noticia anticipada por el Tertulion, Alberto Gregori lo ha comunicado el club, va a seguir al frente de la entidad de La Plana y en esta temporada con la novedad de Juanjo Benavent como ayudante Juanjo que estuvo ya en La Font, que es un chico muy querido, muy preparado y que tras una temporada en Villarreal vuelve a un equipo La Font que esta temporada va a tratar de estar entre los mejores para conseguir el ascenso de categoría y además una buena noticia, porque ayer os hablábamos de, seguramente, la peña más influyente en el mundo del baloncesto la peña Bigotet, hace los fichajes, presenta a los jugadores y hoy tiene una nueva integrante en esa peña, se llama Elena es la hija de Alberto Alandete, que es el protagonista de las últimas presentaciones desde luego mediáticos son y desde luego influencia tienen, no hay que negarlo otra cosa es que el club esté consintiendo que una peña tome el mando de las cosas en la entidad pero, si es con la sonrisa de Elena, nosotros vamos a estar encantados de la vida hacemos una pausa, os contamos un consejito y volvemos con las cosas del Gandía volvemos con las cosas de Brasil queremos vender tu casa en Claumar somos capaces de venderla de manera rápida y con total confianza no pedimos exclusividad ni ponemos cartel somos Claumar Asesoría Inmobiliaria si tienes una casa, vivienda, terreno, nave somos capaces de vender de forma rápida tenemos la experiencia y confianza de más de 2.000 clientes si quieres vender, confía en nosotros Claumar Asesoría Inmobiliaria y si buscas comprar una casa o vivienda las tenemos todas tenemos la tuya disponibles para ti desde las 8 de la mañana entra en el Universo Claumar Calle Alcoy 33, Grau de Gandía y Plaza Mediterráneo 2, Grau de Gandía 695 50 77 73 claumargandía.es vamos con el asunto del Gandía donde se está lidiando ahora mismo el futuro del Gandía donde se está decidiendo que club, que entidad vamos a tener en Gandía la próxima temporada en Brasil evidentemente hay un interés por entrar en el club de la gente que está detrás del Safor Luis Fabiano es su presidente Salvador Marí su representante o el intermediario y detrás de ellos Mario Melo y Tony Bataller que por cierto no son precisamente la discreción personificada sobre todo mi buen amigo Mario Melo del que toda Gandía habla que ya ejerce como si hubiera tomado posesión en el club de fútbol Gandía y esto es lo que vamos a aclarar en primer lugar nosotros esta reacción de deportes viene informando cronológicamente de las cosas que van ocurriendo y como ayer me dijo un buen amigo es que dices las cosas que van pasando pero es que en realidad no está pasando nada y esto lo quiero explicar es verdad que el Gandía no ha pagado es verdad que Libero Parry está estudiando posibles soluciones es verdad que se convocó una reunión a legal es verdad que el presidente ha dimitido es verdad que ha habido una reunión de dos reuniones de Salva Marí con Libero Parry donde le ha planteado la posibilidad de que entre este grupo inversor todo esto es verdad pero a día de hoy no ha cuajado lo único que ha cuajado a día de hoy lo único y ya es tremendo esto si a mí me dicen hace un mes lo único que va a cuajar es la dimisión de Jesús Sendra yo no me lo creo porque Sendra ha dimitido tantas veces y no ha cuajado tantas otras que es ciertamente difícil de entender pero hoy ha ocurrido algo o mejor dicho hoy no ha ocurrido algo y es que la misma fuente que nos dijo y luego fue verdad que el grupo inversor que estaba detrás de Salvador Marí estaba relacionado con el grupo brasileño que lleva el Safor ese mismo nos dijo que entre el martes y el miércoles llegaría el dinero dinero con el que ir a buscar al Ibero Parry y decirle esto para ti esto para que te vayas esto para pagar a los jugadores pues el dinero es jueves no ha llegado evidentemente la patita acaba de asomar por debajo de la puerta yo no sé si va a llegar esta noche mañana en la noche de San Juan mientras estáis saltando una hoguera os llegará una alarma última hora del tertulión no lo sé no lo sé lo que sí sé es que a día de hoy lo que parecía una inmediatez no las 48 horas que dijo Jesús Sendra hace dos semanas ¿os acordáis? en 48 horas lo tenía resuelto va pasando ya dos semanas y de aquello que se dijo absolutamente nada pero también es verdad que a medida que van pasando las horas le sube el soufflé al entorno del equipo de brasileños le sube el soufflé a Mario Melo se ha venido arriba mi buen amigo Mario Melo pero baja la credibilidad de esa oferta en picado mientras tanto como Libero Parry es hombre de fútbol y sabe que las cosas hasta que no están raspadas no se cierran mantiene su vía Libero Parry no quiere hablar está cansado de hablar y que no poder ofrecer una solución inmediata pero a esta hora pasadas las 3 y media de la tarde sí que os puedo decir que Libero Parry aún confía en poder solucionarlo sin tener que contar con una inversión extranjera o con una inversión que le haga salir del club yo no tengo nada en contra de nadie esto es como cuando el Valencia aunque insisto al Gandía no lo puede comprar nadie porque es una entidad deportiva pero esto es como cuando al Valencia se vendieron las acciones y entró Peter Lim habían varias propuestas de compra del club y el que entonces estaba como presidente eligió la que más le beneficiaba a él para seguir de presidente no es el caso de Libero Parry no tiene nada que ver pero si es el caso por ejemplo de Mario Velo a Mario Velo le interesa que entren los brasileños porque le han dicho que él puede tener ahí chance no sé muy bien de qué porque aquí estamos como lo de Libero Parry si el dinero lo pone una empresa que trae el presidente del Safor Luis Fabiano evidentemente va a querer mandar él pero por Gandía que nos conocemos todos va rulando el rumorcillo de que ya se están buscando entrenadores y demás nada más lejos de la realidad no hay transferencia no hay acuerdo no hay traspaso de contrato y a día de hoy jueves no hay nada lo más cercano que hay es una reunión con Parry por parte de los brasileños una propuesta por concretar y una transferencia que no ha llegado no a Parry porque no han llegado a ese estado en ese momento de la negociación en la que te ingreso el dinero sino una transferencia que debía llegar al representante para que éste ejecutara la oferta eso no ha llegado repito atentos a los móviles porque en cuanto haya cualquier noticia el tertulión hará programa especial ¿cómo está ahora mismo la situación de Parry? os la cuento rápidamente pero antes quiero hablaros de Jesús Naveiro antes de hablaros de lo de Líbero Parry quiero hablaros de Jesús Naveiro recordad Jesús Naveiro ayer anunciábamos se anunció oficialmente evidentemente no es una exclusiva del tertulión que Lidia Morán dejaba de ser concejal de deporte para que fuera Naveiro Naveiro estuvo antes de elecciones con Prieto en el estadio Guillermo Lago le quiero escuchar quiero que le escuchéis porque quiero no sé si leer frente líneas pero sí trasladaros las últimas informaciones relativas a la llegada de Jesús Naveiro a la concejalía de deportes y no son malas escuchada Naveiro con Prieto en 33 años formar parte del seu gobierno eso es un orgullo sé que vas a hacerlo muy bien y vas a aportar todos los valores que tú has imprés vas a imprimirlos también en la ciudad que es lo que necesito bueno espero que sí antes de elecciones ahí no teníamos claro que iba a ser el concejal de deportes ya lo es ayer dijimos que se había reunido con Chesa y era cierto se había reunido con Chesa hablarían de lo que queráis pero Chesa ha saltado a la palestra hace muy poco porque se le señaló como el intermediario para atraer al grupo coreano relacionado con la familia Floro esto es una noticia que os dio el tertulión y que han confirmado todas las partes gracias a Dios lo que decimos va a misa pero Naveiro nos dice que el tema Chesa y el tema Corea como ya os dijimos nosotros también está fuera de toda duda aquí la cuestión es y ahí tiene que intervenir Naveiro ¿qué está haciendo el ayuntamiento de Gandía para que Líbero Parry no se marche? ¿qué debería hacer o qué no ha hecho o qué está haciendo para que se vaya? aquí la pregunta es que todavía no he conseguido una explicación más o menos coherente porque otro concejal Salvador Gregori que no es el concejal de deportes aunque sí el que maneja esto intervino en la reunión para más o menos invitarle a Parry que se marchara eso le dolió mucho a Parry y a todo su entorno y eso fue muy injusto porque Parry ha puesto 700.000 para que el club de su ciudad la de Gregori la de Naveiro y la de todos esté en tercera red muy injusto y muy feo lo de Gregori y yo quiero saber queremos saber por qué se están haciendo el Longhi para ingresar la subvención extraordinaria sabiendo los apuros por los que está pasando y saber por lo que está pasando el Gandía para hacer ese ese ingreso imagino que están en la misma situación los otros clubs que se van a llevar esas cantidades el Gandía es el que más dinero se lleva el siguiente es el baloncesto pero también está el Teica el club de atletismo Gandía y la halterofilia que son los clubs de la ciudad que tienen equipos en ligas nacionales con ese ingreso Libero Parry no quiere saldar parte de la deuda con los jugadores como os dijimos ayer sino que quiere pagar a los entrenadores de la cantera primera cuestión importante y primer matiz que quiero hacer las informaciones de los últimos días y lo otro lo quiere resolver de otra manera ese es Libero Parry quiero saber si alguien me puede dar en Gandía un ejemplo de una persona que esté peleando no siendo de Gandía por esto en fin a lo de que Libero Parry ha venido para hacer negocio y que no tiene ninguna ligazón emocional con la ciudad habrá que explicarle primero que Libero Parry se casó con una persona de Gandía y segundo que el hijo de Libero Parry juega en el Gandía algo de corazoncito hay ahí y algo de interés sentimental hay en esta cuestión me dice Jesús Naveiro que una de sus prioridades y que ya lo ha trasladado es que esa cuestión de la subvención extraordinaria que está pendiente se acelere y se ejecute cuanto antes que nada de amagar que nada de hacer melongui que nada de ver si perjudico a Libero y así se va y entran los que trae Marí amigo por cierto de Salvador Gregory o que tiene muy buena relación con Salvador Gregory así que para que no parezca vamos a hacer lo que se debe hacer porque si no parecerá dicho esto Naveiro insiste en que esto va a ser prioritario y que que más quisiera él que más quisiera él que el club de sus amores porque lo es el Gandía salga adelante así que esto en cuanto a Naveiro me tranquiliza hablar con Naveiro me tranquiliza escucharle y me tranquiliza saber que aunque va a ser el concejal de deportes de todos tiene una sensibilidad con el club de fútbol me tranquiliza ahora faltan los hechos porque además Libero Parri ha llamado varias veces a la puerta del ayuntamiento solicitando que le plasmen por escrito el convenio a cuatro años para él irse a una entidad financiera y que le adelante ese dinero poder negociarlo y de momento han dado la callada por respuesta creo que no cuesta tanto si aceleraron tanto el asunto de Escolano lo aceleró Gregori el asunto de Escolano les invito a que aceleren este asunto también y que ayuden a Libero Parri a sacar adelante el club Libero Parri tiene un problema ahora encima de la mesa y es que una cosa es que salve la situación y que recupere parte de su dinero y otra cosa es en manos de quien deje el Gandía porque no soy quien para juzgar a nadie pero no conozco a nadie en la calle que esté feliz porque se hable de que un grupo brasileño vaya a quedarse con el Gandía no conozco a nadie feliz de que Mario Melo vaya por ahí diciendo que ha fichado a unos o que va a fichar a otros o no sé qué desde hace más de un mes no conozco a nadie que esté feliz de que Tony Bataller esté al cabo y al frente de este asunto no tengo nada en contra de ellos y lamento este comentario pero si yo viera que por la calle hay manifestaciones de felicidad yo os diría por fin aleluya vuelve la ilusión al Gandía pero esto no ilusiona Libero Parri esa solución que es una solución que podría ser una solución buena para ti en la calle no ilusiona en la calle no gusta y solo genera incertidumbre tanta como que por ejemplo ayer un entrenador que estaba fichado para la cantera ha dicho que a ese barco no se sube así que Libero Parri también tiene una obligación y es dejar el club en buenas manos y dejarlo lo mejor posible y no marcharse recoger lo que puede pagar a los jugadores y dejar a Gandía enmarronada espero que no lo haga y que está haciendo Libero Parri mientras tanto pues está trabajando y me dice su entorno que cada vez con la sonrisa más puesta en una solución mejor evidentemente no van a salir a decir que lo van a resolver y que van a seguir pujando por un Gandía potente no van a salir a decirlo porque lo que tienen que hacer es hacerlo pero nosotros sí que os podemos informar y os podemos decir que después de pasadas 48 horas no recibida ninguna noticia más de esta oferta carioca lo otro va mejor y lo otro se puede cerrar en días ojalá sea así nosotros vamos a estar al cabo de ese asunto y aunque mañana nos tomamos el día de San Juan libre mañana viernes no habrá tertulión salvo que salte la sorpresa si mañana veis en vuestras redes sociales por cierto os recomiendo el tertulión en Facebook el tertulión en Instagram activad si no lo seguís seguidlo activaros las alarmas porque mañana no hay tertulión pero si hay noticia habrá tertulión especial el viernes el sábado o el domingo de eso podéis estar seguros así que hasta cuando sea y si no hasta el lunes gracias feliz noche de San Juan y sed felices adiós chau chau